Con la finalidad de discutir el eje temático de inclusión social, el MIDIS realizará exposiciones a fin de cerrar brechas de desigualdad y reducción de pobreza. Básicamente, esta tercera semana está enfocado a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que es la ENDIS, Incluir para Crecer. Que básicamente es el instrumento de gestión que nos da el enfoque de desarrollo a través del tiempo del ser humano en programas sociales en el Perú. El titular de este sector estatal explicó que estas actividades se realizan anualmente desde la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mediante Ley 29.792, la cual constituye un espacio de reflexión y debate sobre experiencias de diversos países en su lucha contra la pobreza. Se desarrolla desde que el MIDIS fue creado y como recordando con la Ley 29.792, en octubre de 2011, se crea el MIDIS y a partir de ahí, el próximo año, el 2012, empieza a llevarse a cabo en Lima la Semana de la Inclusión Social. Estas actividades en Cajamarca se inician del 27 al 31 de octubre, pero también tendrán réplica en todas las regiones del país, cuyo objetivo es mostrar los avances resultados como instrumento de gestión vinculante que pone énfasis en la articulación intersectorial e intergubernamental para el logro de resultados. Como la MIDIS tiene dos aspectos, que es interinstitucional e intergubernamental, quiere decir que es el instrumento de gestión que no solo le sirve al gobierno nacional, sino también le sirve a las diferentes instituciones y a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, para nosotros hacer la lucha frontal contra la pobreza y ver esos cinco ejes que trabaja la ENDIS, que van desde la nutrición infantil, el desarrollo infantil temprano, la niñez y la adolescencia, el desarrollo económico y el tratamiento necesario a nuestros adultos mayores, entonces es necesario que como desarrollo B enfoquemos la persona.